Esta mañana nos da mucho gusto recibir a Salomón Chertoripsky-Woltenberg, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sea candidato, Salomón querido, muy bienvenido a LITAM, tu casa. Escucharemos. Escucharemos con mucha atención el mensaje y las propuestas que viene a compartirnos esta tarde, así como las respuestas a las preguntas que formule la comunidad de LITAM. Personalmente, considero de un gran valor que quien solicite el voto para un cargo público, en este caso la Jefatura de Gobierno Capitalina, venga con esta comunidad a aportar más elementos sobre la personalidad y las propuestas de quien aspira a gobernarnos. Estoy convencido de que tu presencia aquí es un ejercicio que contribuye a que nuestra comunidad tenga mejores recursos para ejercer un voto informado de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024 y con ello fortalecer nuestra democracia. Agradezco al rector Arturo Fernández y a los integrantes del comité organizador, Alexandra Uribe, Julio Reyes, coordinador general del Centro de Estudios Alonso Lujambio, y a Eugenio Solís por el trabajo realizado para realizar estos diálogos y por, por supuesto, el apoyo del candidato Chertorivsky para concretar el evento de hoy. Nos acompañan en este presidium la maestra Alexandra Uribe-Coglan, directora de Ciencia Política. Jesús Mejía Martínez, estudiante de Economía y Derecho. Álvaro Pérez López, estudiante de Ciencia Política, Relaciones Internacionales e integrante del Centro Lujambio. Ana Victoria Figueroa Hernández, presidenta de la Representación de Relaciones Internacionales. Y Víctor Carlos Armas Gutiérrez, estudiante de Matemáticas Aplicadas y presidente del Consejo de Alumnos del ITAM. Hay formatos para que realicen las preguntas que se van a depositar en esa onda transparente colocada en los escalones al frente de este escenario. Será un sorteo para que el candidato de respuestas, algunas de ellas, por cuestiones de tiempo, resulta imposible que conteste todas. Se las haremos llegar a su equipo para que las puedan atender. Agradezco mucho la presencia de Salomón Chertorivsky esta tarde en el ITAM. Te fuiste como un talentoso exalumno y hoy regresas como candidato. Salomón me acaba de decir que el video que van a pasar es una semblanza, entonces no tengo que leer su semblanza, por lo tanto lo único que quiero decir es bienvenido a casa, licenciado y maestro por parte del ITAM, también maestro por parte de Harvard y esta siempre será tu casa. Salomón, bienvenido. 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 Económico de la Ciudad de México, Comisionado Nacional del Seguro Popular y Diputado Federal por Movimiento Ciudadano. Es autor o coautor de nueve libros, entre los que destacan De la Idea a la Práctica, Experiencias en Administración Pública, Siete Pecados Capitales en la Ciudad de México y Una Ciudad Mejor que Esta. Ha sido distinguido como ícono mundial de esfuerzos en sustentabilidad por el Foro Mundial de Desarrollo Sustentable, líder global joven por el Foro Económico Mundial y líder global en salud por la Universidad de Harvard, entre otros. Es economista por Editham, donde también cursó una maestría en Economía y posteriormente una maestría en Políticas Públicas en Harvard. Actualmente es candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Salomón Chertorivsky nació en la Ciudad de México. Es papá de Sofía y Victoria, esposo de Yona y un Chilango en Movimiento por una Ciudad Mejor que Esta. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad vengo… Les voy a dar la espalda, les pido una disculpa. Vengo muy emocionado, vengo muy contento, porque en efecto el ITAM es mi alma mater. Aquí estudié la carrera, la maestría, aquí fui profesor, aquí estuve en la Facultad Menor de Economía, aquí fui laboratorista, aquí disfruté enormemente en mi época de estudiante. Y además, y el rector no me va a dejar mentir, tengo hasta que me prueben lo contrario, el récord de la carrera en Economía más rápida en la historia del ITAM. A ver, así que llegué en seis semestres la carrera y en ocho con la maestría. Así que esa la puedo presumir aquí en el ITAM, nada más en ningún otro lado puedo decir eso. No, vengo con enorme gusto, la verdad. Si me hacen favor de poner la presentación, muchas gracias. Vengo a platicarles con seriedad y de frente, porque lo que tenemos ante nosotros sí es la decisión de hacia dónde va a ir nuestra ciudad en los siguientes años. Y nuestra ciudad tiene problemas complejos y por tanto necesita soluciones serias y soluciones también complejas. No, 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 no me dio clase de coséis. No, 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 no Desde siempre. Javier Beristán, que en paz descanse. Muy bien, perfecto, ya estamos. Yo le paso. Gracias. Perdón, vamos a entrarle a platicar de una ciudad inteligente. Yo sí creo en que esta ciudad es verdaderamente especial, pero una ciudad inteligente se tiene que atrever a ser diferente, se tiene que atrever a ser más. Y lo vengo a decir aquí con todas sus letras, sí hay un camino. Y déjenme empezar con un concepto muy particular. No sé si alguien tenga noción de esta foto del presidente Kennedy, de cuándo fue, pero en 1961 el presidente Kennedy lanzó el famosísimo Moonshot. Dijo, vamos a llegar a la luna. No se volteó a ver cuál presupuesto había, si la NASA tenía los recursos científicos y tecnológicos en ese momento suficientes para realmente alcanzar la luna. En ese momento lo que dijo es, vamos a llegar a la luna. Ocho años después, Neil Armstrong estaba pisando la luna. Déjenme decirles que siempre he creído y soy un apasionado de la política pública, y aquí hay profes que son testigos de eso. Está Gonzalo Hernández, que fue mi primer jefe, que trabajé como su asistente de investigación, o Juan Carlos Velaustegui Goitia, en donde siempre he creído que tenemos una falla en nuestro sistema de planear la política pública y en lo que tenemos que hacer imaginar. Siempre empieza con la restricción presupuestal. Siempre lo primero que hacemos es la ley de ingresos y entonces planeamos el presupuesto de ingresos. Primero todo lo que no se puede hacer y entonces ya con todo lo que tengo como restricción, entonces a ver qué me alcanza o qué puedo o cómo lo logro. Yo estoy convencido, como diría la economista Mariana Mazzucato, que tenemos que cambiar la forma de planear y tenemos que pensar en materia de misiones. ¿Qué queremos que sea esta ciudad? ¿Cómo soñamos que sea esta ciudad? Y entonces pongámonos con seriedad a ver qué tenemos que hacer para que eso sea posible. ¿A que no hay dinero? Bueno, hagamos una reforma fiscal. ¿A que fíjate que no tenemos hoy las condiciones humanas para contratemos a quien sí las tenga? Veamos qué queremos hacer y en base a lo que queremos hacer pongamos todos los elementos, todos los incentivos y alineemos todo lo que se requiere alinear para poderlo lograr. Porque una ciudad inteligente sí piensa en el futuro, no piensa nada más en la siguiente elección. Piensa en la siguiente generación, piensa en que tengamos una posibilidad de que esto sea realmente mejor. Tenemos que hablar de misiones. Y ojo, cuando digo misiones, no estoy diciendo no atender, que claro que hay restricciones, posibilidades y que tenemos que planear. Yo sí creo en la evidencia para trazar la política pública. Yo sí creo en los diagnósticos serios. Yo sí creo en la profundidad de la ciencia, en los datos para la toma de decisiones. Yo sí creo que se tiene que ir evaluando la política pública para regresar, corregir y seguirle para adelante, porque no es ciencia exacta, porque los pasos tienen que ser incrementales. Pero no tengo la menor duda que debemos de aspirar a poder visualizar misiones, visualizar el largo plazo con toda su ansiedad, con todo su ensueño y con toda la ilusión que nos pueda eso provocar. Y para mí hay algunas misiones que yo ya establecí. Como decía en el videíto, este es mi último libro que publiqué, presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde lo que trato de hacer es diagnosticar las que para mí hoy en día son las 12 problemáticas más importantes de la ciudad, no las únicas, no son los únicos temas que tendríamos que estar pensando ni visualizando, pero para mí son los 12 problemas que tendrían que tener misiones. Es decir, queremos que haya un sistema de salud, de calidad universal para todas y todos quienes aquí vivan, yo sí lo quiero. ¿Se puede hacer? Yo les digo, sí se puede hacer. Ya lo hice o ya por lo menos puse los primeros cimientos para que lo pudiéramos lograr. Eso, paréntesis, el único economista del ITAM, secretario de Salud de este país, cosa que todos decían que era como para, sobre todo el personal médico y de enfermería, decía que era una locura. Pero tienen que ser economistas, administradores o financieros los que manejen un gran sistema de salud, porque es muy complejo, pero bueno, de eso luego hablamos. Estos son los 12 temas. Naturalmente, en los 20, 25 minutos que Horacio me dijo que ocupara hoy, no voy a ir sobre todos, pero quiero por lo menos telegráficamente sí hablar de algunos, de dónde estamos y darles alguna de la política pública que nos podría acercar a que la misión se lograra. Déjenme empezar con uno del que estamos hablando todos los días. Un tema que en mi experiencia a la juventud sí le ocupa. El tema medioambiental, el tema de cambio climático, el tema del agua, sí es un tema que está arraigado y discutido en la juventud. Bueno, el tema del agua para mí es un tema crucial y lamentablemente lo vamos a vivir y aprender a la mala en las siguientes semanas en esta ciudad. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México ya hizo crisis o ya hizo agua. Estamos ante el momento de estrés hídrico más importante que hayamos vivido en la historia. O contradicción, una ciudad construida sobre un sistema lacustre, sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo y nos estamos quedando sin agua. ¿Por qué nos estamos quedando sin agua? Varias razones, pero tres fundamentales. Uno, durante décadas hemos extraído mucho más agua del acuífero de la que reinyectamos. Estamos sacando el equivalente a 400 estadios azteca llenos cada año adicionales a lo que reinyectamos a nuestro acuífero. Por más grande que sea nuestro acuífero, hemos sacado muchísima más agua y a ese paso en 50 años se acabó el acuífero de la Ciudad de México que representa el 70 por ciento de todo el agua que consumimos. La otra parte es la del Kutzamala que en efecto hoy las presas del Kutzamala están en su nivel más bajo por el cambio climático y la falta de lluvias, pero también por el trato que se le ha dado a los montes en Michoacán y en el Estado de México se han talado, se han quemado, se han sustituido pinos que son el árbol que más ayuda para el agua por aguacatales en el crimen organizado que captan mucha agua, se han robado agua de Valle de Bravo, ha habido momentos muy complejos en el sistema Kutzamala y no, el tercer asunto es que no le hemos puesto dinero al agua. El agua no se ve, lo que se hace con agua no se ve, es mucho más sexy cortar el listón y inaugurar un segundo piso o inaugurar una línea del metro en seis años aunque se caiga, pero los temas importantes requieren tiempo, requieren planeación y requieren hacerse bien y el tema del agua aunque no se vea es fundamental y el agua de nuestra ciudad no ha recibido mantenimiento hace muchos años. Yo de a conocer mi propuesta está escrita, está presupuestada y está planificada, son cinco elementos, no voy sobre todos, les comento uno, necesitamos el programa Fuga Cero, de todo el agua que traemos del Kutzamala, de todo el agua que sacamos del acuífero, desperdiciamos o perdemos en la tubería casi la mitad, no es la fuga nada más la que vemos en exteriores, en los camellones o en las banquetas, es al interior con los sismos que hemos tenido, con los hundimientos se va rompiendo la tubería o simplemente porque hay tubería que lleva más de 50 años en donde ya fíjense, me ha tocado verlo, hay espacios enormes en la ciudad por donde solía circular el tubo, sigue circulando el agua pero ya sin tubo, es decir, está lo que era el tubo pero todo es lodo, en una ciudad sísmica el emblandecimiento que eso significa para la tierra, por eso hemos visto socavones y tenemos un problema de fuga importantísimo y se puede realizar. Termino en materia de agua diciéndoles lo siguiente, hay muchísimo que hacer, la reforestación del sur, por supuesto, la infraestructura de potabilización y tratamiento, la captación de aguas pluviales y un largo etcétera. Todo ello cuesta 250 mil millones de pesos para 20 años, necesitamos invertir entre 10 y 15 mil millones de pesos adicionales a lo que hoy estamos invirtiendo para poder tener agua y asegurar agua para la siguiente generación. ¿Se puede? Desde hoy les digo de frente y con toda claridad, claro que se puede. ¿Hay dinero? Sí, hay dinero, esta ciudad tiene recursos y puede hacerse de recursos para poder entrarle de lleno a resolver el tema del agua. Segundo tema, medio ambiente, han sentido los ojos, han sentido y han vivido las contingencias ambientales, Juan Carlos es experto en esta materia y la verdad es que la Ciudad de México lleva décadas sin que logremos superar nuestra contingencia ambiental. Hemos tenido mejores momentos cuando en los 80 empieza el no circula, el cambio de gasolinas, la salida de la refinería de Azcapotzalco, pero la realidad es que estamos en un momento crítico nuevamente y estamos en un momento crítico por muchas razones, no hemos hecho lo suficiente, pero una muy particular y dentro de las soluciones, porque podemos hablar de energía y la transformación energética que requiere la ciudad, del manejo de residuos sólidos, del tipo de transporte que necesitamos para esta ciudad, del tipo de construcciones que se tienen que hacer, pero me quiero centrar en el primero, es un tema que ha estado en los medios últimamente porque el presidente se metió como siempre sin entenderle a qué rollo pero se mete y dice que no y déjenme decirlo con toda puntualidad, el complejo Tula, la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula no tienen razón de ser ya en un área metropolitana, la mitad, la mitad de todo el aire malo que consumimos todos los días en la Ciudad de México viene de Tula, entre 10 y 14 mil personas fallecen cada año en esta ciudad anticipadamente por la contaminación y la mitad es por la contaminación que nos provoca Tula, se agravó por supuesto porque el combustóleo que están usando para la termoeléctrica es de menor calidad del que exige la norma oficial, pero ya no tiene razón de ser, por aquí estaba Guillermo Alcocer, en Texcoco podemos agarrar mil hectáreas para tener la planta fotovoltaica más grande que Abasquesta, toda la energía que requiere esta ciudad, es ilógico tener una termoeléctrica y una refinería en la zona metropolitana de la Ciudad de México, yo la voy a cerrar y esa tendría que ser de las primeras medidas para limpiar la calidad del aire. Gracias. El otro gran tema es el tema de la seguridad. Miren, llevamos tres décadas, tres décadas, desde mediados de los 90 en donde hemos perdido la paz en las calles de nuestra ciudad y usted lo sabe, no se sale tranquilo a la calle y sí, en Zacatecas tienes más probabilidad de que te maten, pero en la Ciudad de México tienes 30 por ciento más probabilidad de ser víctima de un delito que en cualquier otro lugar del país. En el transporte público, las extorsiones, en la calle, vivimos una ciudad que tiene calles con miedo, ocho de cada diez mujeres salen con miedo a las calles. Yo tengo, y aquí están algunas amigas y amigos de mis hijas, yo tengo dos niñas, bueno, ya no son niñas, Sofía cumple 22 y Victoria tiene 18. Un fin de semana yo tengo miedo hasta que no escucho que cierra la llave de la puerta de mi casa y es mándanos tu ubicación en tiempo real y no podemos una ciudad con miedo, necesitamos reformar completamente nuestro sistema de seguridad y de justicia. Miren, ya les dije mucho de esto, déjenme avanzarle, pero es una ciudad en donde se nos perdió la paz en las calles y sí se puede recuperar. Una sola medida les platico, tenemos 90 mil policías, son muchísimos policías, pero los tenemos dispersos en tres corporaciones, la auxiliar, la bancaria y la preventiva. necesitamos una sola corporación con policías bien preparados, bien preparados, hoy al policía se le entrenan seis semanas y ya sale a la calle. Necesitamos buena preparación, buenos pagos, seguridad social, necesitamos equipamiento y necesitamos mecanismos para que el policía, la policía pueda tener capacidades para ser realmente un interceptor de la violencia. ¿Qué se tiene que hacer? Que sea el policía el que recibe las denuncias de la gente y no que tengas que ir al Ministerio Público y que ahí mismo inicie las investigaciones. Hoy, 99 por ciento de todos los crímenes en la ciudad quedan impunes porque ni siquiera llegan a investigación, porque no lo hacemos bien. Les voy a dar un dato. Hay 3.4 millones de crímenes que se perpetúan todos los años en la Ciudad de México. 3.4 millones. Bueno, 20 mil criminales son responsables de 3 millones de crímenes. Ustedes imagínense, es un asaltante el que se sube a la micro y asalta 20 y es el mismo que se sube a siete en ese día y que trabaja cinco días de la semana. Necesitamos agarrar a esos 20, a esos 20 mil. Sabemos quiénes son, sabemos dónde actúan, cómo actúan. Necesitamos con inteligencia agarrarlos, con buenas carpetas de investigación y dejar de perseguir las cosas que no tiene sentido perseguir. Si alguien trae un churro de marihuana en la cartel, ese no es problema. Al revés, digo, pero bueno, eso ya, pero eso ya. Por supuesto que tenemos que hablar de desarrollo económico en esta ciudad. Esta ciudad dejó de crecer. Cuando yo me encargué de la economía de la Ciudad de México, estábamos creciendo al doble del promedio nacional, hoy dejamos de crecer. Cuando fui secretario de Desarrollo Económico, generamos 550 mil empleos, hoy ya perdimos 77 mil empleos en lo que va del sexenio de la actual administración. Y les puedo dar muchas otras cifras, pero la ciudad que es un motor de nuestra economía, que representa un país, es una economía comparable con Colombia o con Perú, que tiene todo para ser maravillosa, está deprimida. no estamos generando empleos, por ejemplo, para la juventud, no estamos generando buenos ingresos para un joven que termina su carrera. ¿Por qué? Porque no generamos los mecanismos. Yo le hacía a las empresas, iba a buscar una empresa a Europa, a Estados Unidos, que quería venirse aquí. Empresas limpias, claro, de tecnología, de diseño, corporativos, que se establecieran aquí. Yo te facilito todo para que te puedas establecer, pero tienes que contratar jóvenes con buenos ingresos. Esas reglas sí las puede motivar e incentivar un gobierno. Necesitamos generar condiciones para la economía, no me clavo en esto, necesitamos y estamos llamados para ser el centro de emprendimiento más importante de Latinoamérica. Tenemos que formar y capacitar, tenemos que acompañar y no estorbar como gobierno, tenemos que generar, porque la banca comercial no lo va a hacer, tenemos que generar los mecanismos de financiamiento desde capital, semilla, incubadoras, aceleradoras, para que toda aquella, todo aquel que quiera emprender un negocio tenga las condiciones para hacerlo. Termino con esto, ustedes dirán por qué. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México no tiene cabida en esta ciudad. Se debió de haber ido. yo no sé si hubo corrupción o no, creo que sí. Yo no sé si la obra era majestuosa y podía ser mucho más moderada y más funcional, pero lo que sí estoy cierto es que en esa discusión no se tomó en cuenta la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México tiene un aeropuerto de 710 hectáreas en Venustiano, Carranza. En un radio de cinco kilómetros alrededor del aeropuerto viven más de tres millones de personas. Es la concentración de pobreza absoluta más grande de esta ciudad y gran parte de las oportunidades de desarrollo del oriente tienen como barrera el aeropuerto porque no se puede desarrollar las olas aledañas, los conos de aproximación no permiten que se verticalicen todas esas tierras que están alrededor del aeropuerto. 710 hectáreas es más grande que Ciudad Universitaria, es más grande que las tres secciones del bosque de Chapultepec. Imagínense ustedes si sacamos al aeropuerto de la Ciudad de México y con inteligencia y creatividad nos ponemos a ver qué tiene que suceder en el oriente de nuestra ciudad, lo que puede significar para la zona de concentración urbana, la zona más densa de nuestra ciudad. Por eso les digo con toda puntualidad el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se tiene que salir de la ciudad, no cabe aquí, se tiene que ir y eso es lo que más le conviene a los habitantes de la Ciudad de México y es la variable que nunca tomaron en cuenta. Además que por supuesto necesitamos mejor conectividad tanto de personas como de carga, mayores capacidades, un aeropuerto moderno para una ciudad inteligente y moderna, todo eso es cierto, pero para el desarrollo del oriente de la ciudad necesitamos sacar al aeropuerto de la Ciudad de México. Y como estas tengo doce propuestas, pero quiero terminar con un saliéndome van a decir completamente de la política pública, pero no, empecé con misiones. Cada uno de estos temas, oye el aeropuerto que ya hay un costo hundido con el aeropuerto de Texcoco que no se hizo y que ya se construyó el Felipe, sí, no importa, el aeropuerto se tiene que ir. Oye, que hay que pensar muy bien cómo se apaga la termoeléctrica de Tula y la refinería porque hay ar trabajo, sí, pero se tiene que cerrar, cómo se hace. Oye, que los policías y el presupuesto para pagarles mejor, sí, pero queremos tener paz, entonces démosle. Pero quiero, les decía, terminar con una conceptualización con ustedes, y por el cariño y el aprecio que le tengo sobre todo a esta mi alma mater. Además de que siempre he creído que se pueden estas misiones en la ciudad y en el país, hoy estoy cierto que los avances científicos tecnológicos nos están llevando a un punto en donde bien pensada la política pública puede verse catapultada de manera exponencial las soluciones. Ustedes conocen muy bien de qué se trata la diferencia entre lineal y exponencial. Lineal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, exponencial, todo el salón. ¿Cuándo se da un cambio exponencial en las posibilidades posibilidades de una urbe? Miren, no sé si alcanzan a ver esta foto, esta es la quinta avenida en Nueva York en el año 1900. Si ustedes se fijan con atención, son puras carretas, imagínense a lo que olían las calles de Nueva York y la higiene y sin drenaje, pero eso era Nueva York en el año 1900. Si se observa con atención, pueden ver que ahí ya hay un carrito. ¿Por qué no todos tenían carritos ahí? ¿Por qué no todos aquí tienen un Tesla? Es lo más eficiente, no, es lo más limpio, el motor es el más sencillo, no necesita mantenimiento. ¿Por qué no tenemos todos un Tesla? Está caro todavía. ¿Cuándo se dé el cambio exponencial? Cuando la tecnología cruza con el costo, cuando el avance tecnológico es suficientemente barato o equiparable con las otras soluciones. Hoy, en todo lo que les platico, en medio ambiente, en agua, en seguridad, las soluciones científicas, tecnológicas, ya cruzaron esa línea. Fíjense bien, vean esta, 13 años después, la misma quinta avenida, ya tiene puros coches, el modelo de Ford, el modelo T, no el 4T, el modelo T de Ford, todos, se dio el cambio exponencial, aunque, bueno, si se fijan bien, hay quien siempre está pensando en refinerías, pero bueno, esa es otra cosa. Ahí lleva carretita, ya lleva su caballo. Pero este cambio exponencial se puede dar en todas partes. Termino con esto. ¿Se acuerdan de esta marca? ¿A quién le tocó de los que están en el auditorio todavía de niños? Sí, yo llegaba a mis hijas, recuerdo hasta el olor. Llegabas, escogías, tenías que apurarte a dejarla porque si no te cobraban el retraso, la tenías que devolver además regresada. Bueno, alrededor de pues hace como 15 años llegaron a decirle al CEO de Blockbuster que había nuevas tecnologías y el CEO que ya había llegado el momento del cambio exponencial en la forma de ver entretenimiento en tu casa y el CEO dijo no hombre eso falta muchísimo tiempo, no hizo caso y lo que pasó fue que ya no tenemos Blockbusters. Si no nos damos cuenta que tenemos las oportunidades para vencer lo viejo con buenas misiones con buena ciencia y tecnología y con buena política pública vamos a estar perdiendo la oportunidad más grande que hemos tenido en nuestra vida porque como decía Albert Einstein locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. yo quiero ver esta ciudad realmente diferente hagamos las cosas también diferentes para lograrlo. Muchas gracias. Muy bien Salomón muchas gracias por este mensaje con propuestas bueno vamos a empezar con las preguntas de estudiantes que nos acompañan aquí empezamos de este lado con la pregunta de Jesús y de Victoria. Bueno primero que nada agradecer la presencia que tiene el día de hoy en esta institución y el espacio que le brinda la agenda de su agenda a los jóvenes. Mi pregunta va la vivienda es un tema crucial en la Ciudad de México donde la demanda supera con creces la oferta y los precios continúan aumentando lo que dificulta el acceso a una vivienda digna para muchos habitantes. ¿Cuál es su plan para abordar esta problemática y garantizar el acceso de una vivienda adecuada para todos los sectores de la población incluyendo aquellos de bajos ingresos? En una conversación que tuvo con jóvenes universitarios en Coyoacán mencionó que un título universitario no es la única vía para alcanzar la movilidad social por lo que promovió carreras técnicas y emprendimiento. Si bien son alternativas valiosas mis compañeros y yo y asumo también usted reconocemos los beneficios de contar con una carrera y un título universitario. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su plan para aumentar el acceso a la educación superior tanto pública como privada considerando la importancia de la misma para el desarrollo de una ciudad inteligente? Muchas gracias. Muchas gracias. Me vuelvo a parar si no les importa pero voy a tratar de aquí de... Muchas gracias las dos son importantísimas empiezo Jesús con lo siguiente tienes toda la razón la ciudad de México dejó de hacer vivienda y la poca que hemos hecho ha sido con trampa y había unos cuates que se han beneficiado con hacer vivienda de manera muy poco transparente han escuchado algo ahí del cártel inmobiliario pues sí, sí es real hubo mucha corrupción alrededor de la construcción de vivienda pero nuestra ciudad necesita vivienda fíjense lo que ha pasado hemos vuelto tan cara las posibilidades de desarrollar vivienda y tan complejo desarrollarla que hemos expulsado a la habitación a la periferia lejana de la ciudad de México cuando yo era joven cuando yo era joven las torres de satélite estaban lejos hoy la gente vive en Huehuetoca en Zumpango en Tecámac en Chalco en Iztapaluca y todos los días vienen a trabajar a la ciudad de México esta es una ciudad donde cenamos nueve millones de personas pero comemos 15 millones de personas una ciudad donde entran y salen seis millones de personas todos los días a trabajar y los puestos de empleo van a estar aquí ¿qué tenemos que hacer? planear bien la ciudad desde la constitución del 2016 se tenía que hacer un programa de ordenamiento urbano y un plan de ordenamiento territorial y es fecha que no lo hemos hecho necesitamos planear la ciudad hay muchas zonas de esta ciudad que se pueden verticalizar si se planean bien con transparencia y con los servicios adecuados digo ya hablamos de agua pero lo que ha pasado es que todas las restricciones te dan para que no se pueda hacer vivienda y a la vivienda se le ve como un mal han escuchado es que aquí ya no cabemos no es cierto aquí cabemos y nos acomodamos mejor si tú trabajas y vives en una distancia caminable o en bicicleta tu vida es completamente diferente si tienes que venir dos horas y media de distancia en transporte público ¿qué tenemos que hacer? fomentar la vivienda le voy a decir la Ciudad de México requiere al año alrededor de 40 mil viviendas no estamos haciendo ni 3 mil y entonces la poquita que haces en efecto la oferta es chiquitita y la demanda es gigantesca lo que tenemos es vivienda muy cara muy cara y expulsamos sobre todo a la juventud no hay manera que con el primer empleo puedas ya no digas comprar una vivienda rentar una vivienda en la Ciudad de México es casi imposible ¿cómo se soluciona? tenemos que hacer vivienda y les pongo ejemplos la colonia Buenos Aires o la colonia Doctores son colonias céntricas hay metro con la inversión adecuada y servicios hay vías primarias hay metrobús ¿qué se tiene que hacer? hacer el plan no edificio por edificio sino un plan que todos sepan de qué se va a tratar que hay un consejo ciudadano observando lo que ahí se genere que los derechos de plusvalía que la ciudad obtenga por dotar esos permisos se utilicen no para campañas políticas y pendones en cada metro de la calle sino para realmente meterle a los servicios y verticalizar esas zonas son zonas que están cerquita de los centros corporativos de reforma que están donde están los centros de trabajo necesitamos hacer vivienda cercana a los centros de trabajo y esta ciudad tiene espacio para crecer verticalmente compacta de manera inteligente pero se necesita transparencia ganas y esfuerzo es una gran pregunta Jesús Victoria a ver si en efecto cuando me reuní en Coyoacán en las morras de Coyoacán les decía en México por mucho tiempo si el mejor sitio para poder aspirar a tener una vida mejor que la de tus padres fue ir a una universidad en la época de mis papás ir a la Universidad Nacional Autónoma de México significaba una mejor posibilidad de futuro hoy eso ya no es así pero además las posibilidades de desarrollo personal y económico también ya son muy diversas y yo decía no todos quieren o tienen porque ir a la universidad decía hay quien quiere hacer una carrera técnica y ser un gran mecánico un gran electricista como pasa en el mundo desarrollado hay quien quiere emprender un negocio desde antes si quiere prepararse para emprender un negocio y no quiere pasar por también decía pero aquellas y aquellos que quieran hacer una carrera tienen que tener todo el acompañamiento público para poder hacerlo es un absurdo que las becas sólo vayan para la educación pública tiene que haber financiamiento desde el Estado para todas aquellas y todos aquellos que quieran estudiar una carrera ya sea en una escuela privada o en una escuela técnica que haya suficientes recursos para poder dar un incentivo una beca según el nivel socioeconómico a todo aquel a toda aquella que quiera hacer una carrera y eso es algo que lo tengo en mi libro y lo vamos a hacer gracias Victoria bueno y de aquel lado tenemos a Víctor y a Álvaro adelante por favor bueno le agradezco mucho por venir el día de hoy a este evento mi pregunta es muy breve nosotros sabemos que el metro de la Ciudad de México es súper importante para la movilidad de aquí en la ciudad entonces quería saber cuáles son sus propuestas para mejorar el metro de la Ciudad de México se nota que es Itamita por el lenguaje y qué gusto y voy a retomar un concepto que creo que todo el mundo aquí conoce y es ventaja comparativa quiero preguntarle cuál es su ventaja comparativa con respecto a los otros dos candidatos candidato candidata a la jefatura de gobierno y en esta lógica cuál es la estrategia para ascender en las preferencias electorales cómo pretende atraer el voto la estrategia de posicionamiento si acaso será destacar sus virtudes o señalar los errores de los otros también de reconocimiento y de un buen reconocimiento por las razones correctas y finalmente el grupo objetivo cuál es ese grupo de la sociedad que pretende que vayan a votar por MC muchas gracias buenísima Álvaro 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 y Víctor Víctor muchas gracias pues otra vez buenísimas con metro me voy rápido y fácil el metro es la columna vertebral del sistema de movilidad fui presidente de la comisión de movilidad en la cámara de diputados he estudiado el metro a profundidad y déjenme decirles el plan original de metro tenía 21 líneas en nuestra ciudad y sólo hicimos 12 y la doceava pues así nos así nos fue necesitamos recuperar una parte importante del plan original de metro ya no todo se puede hacer pero necesitamos entrarle y entrarle no a las carreras necesitamos entrarle bien y con ganas algunos ejemplos necesitamos hacer la línea 14 que corra todo Insurgentes Insurgentes es la vía norte-sur más importante que tiene la ciudad es completita y todo el subsuelo en Insurgentes si vas a excavar a 40 metros no hay nada no hay ningún impedimento para tener una gran línea de metro completamente recta en todo Insurgentes esa es una que tenemos que hacer otra hemos tenido absolutamente desconectado al sur de la ciudad necesitamos hacer una línea que vaya que no termine en Tasqueña sino que continúa hasta Xochimilco y a Milpalta es absolutamente factible durante mucho tiempo esa tecnología no había porque son pendientes porque es una superficie mucho más rocosa por los temas volcánicos de la zona pero hoy la tecnología es suficiente para poder tener metro o tren suburbano que te pueda conectar con Xochimilco o Milpalta hay otras líneas la línea 4 tiene que ir hasta el Estado de México porque eso te va a ayudar a desfogar indios verdes en donde se nos hace un cuello de botella bien importante y como eso te puedo dar un montón de ejemplos yo creo que Barranca del Muerto la línea 7 que además hemos terminado un montón de líneas adentro de la ciudad cuando tendrían que ir a las salidas de las ciudades la de Barranca del Muerto tiene que conectar con el Poniente Álvaro Obregón Magdalena Contreras Las Cañadas no tienen conexión de metro en observatorio sólo llega una línea de metro cruza el periférico digámoslo así la línea 9 y la línea 12 tendrían que cruzar el periférico llegar a observatorio y de observatorio subir a Santa Fe de manera inteligente y no haciendo un tren Toluca México que no tiene sentido ni financiero ni lógico digo en todos los sexenios planean mal cosas no es nada más exclusivo entonces tenemos que llegar a Santa Fe porque es una vía que necesita transporte público entonces el plan de metro lo que requiere es una verdadera visión de futuro una buena planeación y los recursos y como pasen muchos espacios como en los aeropuertos en donde los financiamientos de los aeropuertos se dan con los tubas futuros los impuestos futuros y hay mecanismos para hacerlo el metro siempre tiene flujo el metro tiene mecanismos suficientes para planeado de manera adecuada poderse autofinanciar si se hace insisto de manera bien prospectada bien planeada bien pensada así que metro vamos a tener y vamos a construir un montón de metro Álvaro soy el mejor porque estudié en el ITAM pero ya en serio ventajas competitivas comparativas y lo pongo con mucha claridad nadie de los contrincantes de quienes estamos compitiendo tiene la experiencia la preparación y los resultados que yo tengo en mi vida pública yo llevo 25 años trabajando yo ya he manejado presupuestos más grandes que el de la Ciudad de México yo ya he tenido que planear sistemas de salud enteros yo ya me he encargado de la gobernanza de la economía de toda la ciudad no de sólo un espacio y ahí están mis resultados yo creo que cuando en la vida ya pudiste hacer las cosas lo que la gente tiene que voltearse a ver es bueno y qué resultados tuvo la verdad es que esta ciudad es bien compleja y si requiere de preparación si requiere conocimiento y si requiere de experiencia en múltiples sectores y en múltiples momentos yo te diría a mí me ha tocado manejar desastres naturales como a nadie esta ciudad es una ciudad sísmica en esta ciudad tienes que saber actuar en emergencia yo ya manejé a mí ya me tocó estar en el cuarto de guerra manejando la primera pandemia de este siglo la H1N1 yo manejé decenas de desastres naturales de huracanes y a mí me tocó estar al frente en el sismo del 2017 en esta ciudad esas experiencias te van curtiendo y te van formando y eso te da una ventaja sobre los demás pero la otra y para mí la fundamental nadie sabe lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo ni con quiénes hacerlo como yo yo he pensado esta ciudad por más de dos décadas he escrito lo que se tiene que hacer lo he estudiado lo he presupuestado lo he planificado y tengo todos los elementos para empezar echarlo a andar mis contrincantes manejar bien o mal ustedes juzgarán yo tengo un juicio y un criterio de cómo lo han hecho dos alcaldías está bien pero ser alcalde no te da el aprendizaje para poder generar las capacidades que te permitan gobernar la complejidad de esta ciudad déjenme decirlo así nueve años de gobernar Iztapalapa pues hay que irse a dar una vuelta por Iztapalapa a ver si en nueve años se logró un cambio sustantivo en esa zona empobrecida sin agua y sin seguridad de nuestra ciudad seis años gobernando Benito Juárez esa sí le apuesto que cualquiera de ustedes podría gobernar Benito Juárez esa no tiene bronca esta ciudad necesita gente seria que sepa y esté comprometida con la política pública en serio porque además vienen épocas de tormenta yo digo si hay que preguntarse con toda claridad quién debe de estar al frente del timón del barco yo no tengo la menor la menor duda que les puedo pedir de frente con claridad y con los elementos su voto el próximo 2 de junio gracias bueno ahora sí la mano santa vamos a ver Samantha Lugo ciencia política Samantha ¿estás? hola la pregunta de Samantha el sexenio pasado fracasó en el intento de disminuir la violencia de género en la ciudad ¿qué medidas planeas para implementar y combatir esta problemática específicamente? muchas gracias tenemos un problema doloroso y gigantesco en esta ciudad en materia de violencia contra las mujeres y ha crecido hasta en los lugares donde una mujer se tendría que sentir más segura tenemos un incremento de 43% de violencia adentro de los propios hogares yo tengo una ventaja además de mi plan de seguridad que tiene una perspectiva de género integrada en todo su espacio tengo la fortuna de tener un grupo de colegas aquí hay un par de ellas que son brillantes que están preparadísimas y que no van a dejar de apuntar al interior de mi gobierno para que tengamos una política con perspectiva de género transversal en todo lo que hagamos entonces algo que sí te digo de frente y con toda claridad es que las mujeres que están en el movimiento en movimiento ciudadano son las más preparadas y las más brillantes de cualquier otro esfuerzo y que ellas están ahí encima para que logremos tener una política de perspectiva de género real pero si hay un área porque podemos hablar de transporte con perspectiva de género la parte económica el sistema de cuidados pero si hay un área en donde tenemos que entrarle con toda fuerza porque es intolerable es en materia de violencia y ahí necesitamos varias cosas esta policía que les decía que tiene que estar bien preparada tiene que recibir toda la formación necesaria para poder atender desde la parte preventiva la violencia de género no están preparados no saben qué hacer no saben cómo manejar las situaciones insisto desde la prevención segundo se necesitan centros de atención reales hoy tenemos cuatro centros de atención en toda la ciudad necesitamos por lo menos uno por alcaldía y hay alcaldías que necesitan mucho más donde haya personal que tenga que ver sí con la seguridad pero también con la psicología con la salud que puedan atender de manera integral y refugios para mujeres suficientes y seguros para que quien quiera y necesite salir de casa pueda hacerlo necesitamos centrarle con toda fuerza porque es intolerable que en esta ciudad por el hecho de ser mujer cada cinco días muera una de ustedes eso es intolerable y te lo digo no vamos a permitir la violencia pero vamos a hacer la política pública adecuada para que eso suceda te lo agradezco la señora Cetina Relaciones Internacionales su pregunta ¿cuál es tu plan de acción hacia la crisis hídrica? ¿quieres que siga platicando de eso? muchas gracias a ti es el tema más importante actualmente Andrés Alencaste de Economía Andrés es muy similar a la película que hizo Álvaro que crees que te diferencia de los demás candidatos muy eficiente Carla Ruiz Actuaría y Conta Carla ¿estás? Hola Carla sabemos que la gentrificación es un problema cada vez mayor de la ciudad desplazando a la gente de menor recursos ¿qué solución propones? Carla ¿verdad? es una buenísima pregunta y creo que es más compleja de responder de lo que aparentearía ser porque creo que tiene principios todavía más fuertes tenemos que pensar si estamos hablando ya de temas genofóbicos o de nativismo o temas nada más estrictamente de planeación y desarrollo urbano pero pero traemos dos fenómenos dos fenómenos migratorios hoy en la ciudad uno que tiene múltiples rostros porque este país siempre fue un país expulsor de migración México mandaba paisanos a los Estados Unidos hoy la migración en nuestro país tiene por lo menos nueve rostros somos un país y esta es una ciudad de expulsión de destino de refugio de tránsito entre otras cosas y en ese fenómeno se nos ha acentuado por lo menos insisto varios tipos de de migraciones tenemos tenemos colonias y zonas con comunidades haitianas con comunidades venezolanas o tenemos la Roma Condesa Juárez San Rafael con europeos sudamericanos nómadas digitales que quieren vivir aquí necesitamos centrarle a la complejidad de todo esto yo digo en primer aspecto desde un punto de vista de derechos humanos y me refiero sobre todo a la migración que salió expulsada de sus países o corriendo por la violencia y que está buscando una posibilidad mejor porque este país y esta ciudad fue generosa siempre con las migraciones con la argentina con la chilena con la uruguaya con la española con la judía del este de Europa con la libanesa este país fue generoso y esa generosidad la tenemos que sacar nuevamente me preocupan profundamente muchas expresiones y actos genofóbicos que ya estamos viviendo como hacemos desde la ciudad una ciudad rica una verdadera política para atender desde perspectiva de derechos humanos a la migración que está llegando no quería dejar de tocar ese punto si quiero llegar a la que tú te refieres fíjate que ahí el problema es bastante más sencillo tiene que ver con vivienda es decir si llega gente con mayor poder adquisitivo pues desplaza las poblaciones originarias necesitamos más vivienda yo no diría que cerrar fronteras yo creo que enriquece mucho ya vas a la condesa y te piden el teufel pero yo creo que enriquece una ciudad inteligente una ciudad global una ciudad como la ciudad de México se enriquece de tener extranjeros viviendo pero tiene que haber insisto tenemos que meternos a la vivienda tenemos que meterles reglas fiscales no pueden estar usando los servicios y dotándose de nuestra agua subsidiada nuestro metro subsidiado nuestra recolección de basura y que todo lo que generan facture en Cupertino ¿no? pues la verdad es que necesitamos meternos a una regulación fiscal seria creo también que los espacios y empresas como Airbnb necesitan cierta regulación y aquí es donde la experiencia vale a mí me tocó regular fuimos la primera ciudad en Latinoamérica que reguló Uber claro que necesitan regulación claro que se necesita ahora ¿cómo no te pasas? ¿cómo haces una cosa inteligente? ¿cómo le entras realmente al mercado con inteligencia y generando posibilidades se puede y por último las reglas de construcción de vivienda las experiencias como las de Barcelona son muy buenas para ayudarnos como benchmark a saber lo que se tiene que hacer con esos espacios que están hoy en boga pero te lo digo ya Carla para terminar se necesita regular pero la regulación tiene que hacerse bien porque si no la vas a hacer bien mejor ni te metas porque vas a echar a perder una cosa que para muchos aspectos está bastante bien no hay que desatender que existe hay un tema pero te decía veámoslo en la multiplicidad de los factores que significa la parte migratoria hoy en esta ciudad y no es única y no tiene un solo rostro muchas gracias alfonso ríaz de león derecho y rey hola su pregunta es el metro se ha quedado hablamos del metro que eficiencia pero si metro mucho metro mucho metro Alejandro Osorio Cepo Leco Alejandro ¿cuál es tu postura? buena pregunta sobre las pensiones las cuales tus oponentes ya propusieron bajar a 60 y 57 años las vas a continuar y si sí hasta qué edad y de dónde saldrá el dinero muchas gracias es muy buena pregunta ahora es competencia a ver quién baja más la edad de pensión al rato la pensión va a ser a los 18 años a ver necesitamos lógica por supuesto que nuestro país y nuestra ciudad necesita construir un estado de bienestar que tenga salud universal que tenga educación universal que tenga un sistema de cuidados y que tenga un mecanismo de aseguramientos público universal esos aseguramientos públicos tienen que ser una pensión una jubilación para todo aquel que llegue edad de jubilarse pero si no si no caemos en cuenta que hoy el promedio de hijos por hogar que se están desarrollando es 1.7 que ya ni siquiera tenemos la tasa de reemplazo que estamos en un momento crítico de nuestras finanzas públicas si no hacemos una reforma fiscal seria para el país y para la ciudad pues entonces no estamos entendiendo la complejidad del asunto yo te lo digo con toda puntualidad claro que tiene que haber pensiones y jubilaciones yo no la voy a quitar no voy a pelearme en competir quién es el que menor edad le pone mejor discutamos si debe haber un ingreso mínimo universal para todas las personas desde que nacen hasta que se mueren en lugar de andar compitiendo quién le baja más la edad pero a la par de hablar de pensiones la seriedad está en hablar cómo vamos a ser sostenible el modelo de pensiones nuestro país hoy tiene recursos fiscales del orden de 14 y medio por ciento del producto interno bruto y sólo entre pensiones contributivas y no contributivas y nuestros requisitos de deuda nos estamos echando como nueve puntos necesitamos espacio fiscal y necesitamos pensar en cómo le vamos a hacer y cuál es la forma más lógica entonces estas cosas se planean con justicia con moonshot pero con lógica y racionalidad a ver últimas preguntas por favor y aparte hay que atender a la prensa y las selfies a la última Katia Ramírez es ingeniera en mecatrónica Katia se fue a clase hola Katia tienes presupuestos es el agua en la ciudad de México y cuál es el plan para manejar la próxima crisis de falta de agua te convenció la respuesta o quieres que siga sí es correcto es correcto totalmente tienes toda la razón y y no es y digo perdón no es o es y por supuesto que nos tenemos que meter al mantenimiento con seriedad pones un gran ejemplo la línea 9 Pantitlán es un milagro que no hayamos tenido ya una desgracia en Pantitlán está es imposible ya que eso fuera sostenible y los avances van lentísimo a la línea 2 que pues en el orden es la segunda línea en haberse construido no trae mantenimiento desde hace mucho necesitamos 50 mil millones de pesos adicionales para el mantenimiento de la red como está hoy para dejarla bien para que empiecen a funcionar los los trenes que no están funcionando y un largo etcétera pero eso no quita que tenemos que empezar a planificar a financiar y a construir líneas adicionales porque ninguna otra solución de transporte masivo insisto empieza con la planeación la vivienda y el lugar de trabajo la caminabilidad el ciclismo pero va a haber distancias que necesiten transporte masivo y no hay ninguna ninguna que sustituya las capacidades la limpieza y la eficiencia que tiene el metro si necesitamos más líneas si necesitamos extensiones de líneas y tenemos que entrarle en paralelo bueno muy bien pues ha sido una conversación un diálogo muy productivo muy enriquecedor muy útil para esta comunidad del ITAM Salomón Chertorivsky la verdad que nos da mucho gusto que hayas estado esta tarde será que estamos frente al próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México ustedes con su voto y la ciudadanía chilanga lo va a decidir Salomón muchísimas gracias por estar aquí gracias querido Horacio directora muchas gracias gracias y por favor con todos los elementos que tengan a su disposición nuestras hojas de vida nuestros resultados nuestras propuestas tomen su mejor decisión y salgan a votar el 2 de junio yo los necesito yo las necesito necesitamos cambiar esta ciudad muchas gracias gracias gracias